¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juanca y en esta ocasión vamos a continuar con la nave espacial, pero esta vez vamos a acoplarle una segunda parte. Así que vamos a empezar con el nuevo diseño de esta nave. En un vídeo anterior habíamos hecho esta pequeña, así que no hace falta que os enseñe nuevamente cómo es que se hace. Así que esta la dejamos de momento y ya sabéis que para hacerla nos hace falta un folio, una hoja de tamaño A4, simplemente la partimos en dos, mitad y mitad que sean igual. Podría ser una para hacer la nave y la otra para hacer lo que vamos a hacer a continuación. Así que una vez que tenemos la mitad de la hoja, lo que hacemos es básicamente el mismo proceso que hicimos la primera vez. Doblamos la hoja por la mitad, doblamos una punta por aquí, doblamos por aquí, para conseguir la X. Lo mismo que hicimos en la primera vez. Doblamos, tenemos la punta aquí, al otro lado igualmente, doblamos aquí, doblamos por aquí también, tenemos la X, doblamos hasta conseguir esta figura. Hasta aquí el procedimiento es el mismo, igual que cuando estamos haciendo la nave espacial, la primera fase. Es el mismo procedimiento, bien. Hasta aquí lo tenemos todo claro. De acuerdo. Para hacer la nave lo que hacíamos era doblar esto para hacer la cabina de mando. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es acoplar esto a la nave. Así que traemos la nave, que ya la tenemos aquí hecha, y lo que vamos a hacer es quitarle esto, y ahora esto que tenemos aquí lo ponemos justo aquí, lo encajamos. Una vez que lo tenemos, volvemos a cerrar. Es así de sencillo. Cerramos aquí, aquí, empezamos bien, y ya nuestra nave cambia por completo. Un diseño más curioso, más interesante, y mucho más divertido para los niños. Así que intentadlo y ya me contaréis qué tal fue.